Bueno, ser productor ejecutivo básicamente es tomar decisiones, al final hay mucha gente trabajando, hay como 150 personas detrás de una serie como vis-a-vis y al final siempre hay dilemas, hay que elegir rojo, verde, amarillo o violeta y bueno, el productor ejecutivo es el responsable de tomar esas últimas decisiones. Una mirada, una mirada propia, porque estamos en una época de lugares comunes, de series clónicas, de diálogos clónicos, de personajes arquetípicos, entonces lo que más se demanda es una mirada personal, ni siquiera te digo especialmente cualificada, personal. Creo que tiene que hablar sobre algo que esté en la calle, algo que nos afecte a todos, creo que tiene que tener una toma de tierra. Tú puedes hablar de marcianos, pero al final tocar un conflicto que entiendas que nos afecta a todos y que es humano. Wow, la universidad y en concreto esta universidad para mí es mi casa, es decir, tengo algunos de mis mejores amigos, vienen de aquí, Alfonso Meniguchía, Óscar Castellanos, Alfonso Alonso, gente que 25 años después de acabar la carrera nos seguimos reuniendo todos los meses para comer, cenar, contarnos nuestras historias, nuestros fracasos, nuestras aventuras, con lo cual para mí esta universidad es más que una universidad. En buena medida es parte de mi pasado y creo que siempre será mi casa. Tantos, tantos han marcado mi vida. La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce Echenique. Un viaje maravilloso sobre un personaje al que le salva la vida, reírse de sí mismo. La última que he visto y que me ha impresionado ha sido Parásitos. Una pequeña isla en Tailandia llamada Cosa Mui y muy por encima de ella el lugar donde esté mi familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!